Señores, si usted ya ha probado el contenido de Barlamour esta dos semanas, pues si viene acá al pájaro, a Renu, puede ver que hay cuatro opciones que están todavía bloqueadas, esta hay que desbloquearlas manualmente, así que en este video vamos a estar tratando de entrar a la intro y iniciamos este video de cómo desbloquear estas palomas. En total son cuatro que se van a construir después que finaliza la escuela, igual ya les voy a explicar, de esto van a comprar estos Kexal, de esto van a comprar 40, listo, lo otro que también vamos a comprar vienen siendo los Link Stomp, los Brick, y de esto vamos a comprar 12, y lo otro son los Sub Clay, de esto son 16, listo. El primero que vamos a crear va a ser el que está al lado del Coliseo, miren donde estoy ubicado, ese es uno, le damos Will, y ya teniendo los 10, los Brick y los 4 Sub Clay, bueno, ya se crea el pájaro, vamos por el siguiente. El siguiente es el pájaro que te lleva a hacer las runas nuevas, la Subfire, este es el altar, esto yo también tengo planeado hacer un video con respecto a esto, y bueno, aquí también se desbloquea con los 10 Kexal, los 3 Brick y la Sub Clay, se crea el pájaro, aquí está otro pajarito. Así que vamos por el siguiente. El siguiente está ubicado acá, miren el mapa, al lado de la Colosar Remind, que viene siendo la pista de agilidad nueva. Para llegar acá pueden llegar con el Fader Ring, AJP es el código, pueden abrir el mapa y aquí les sale el código, y bajan todo al sur. Esto no lo vamos a usar en esta parte 1 de Barlamor, pero sí en la parte 2. Yo hablé con respecto a esto, a esta pista de agilidad, que va a estar muy interesante. Y bueno, si no ha visto ese video, se lo voy a dejar al finalizar el video para que le eche un vistazo. Pero por ahora no está habilitada, pero va a ser una forma diferente de hacer agilidad. Y también puedes cambiar el Grateful, eso lo hablé en ese video, así que lo invito a que lo veas si no lo ha visto todavía. Vamos por el último, la última paloma. Para el último teleport vamos a hablar con Renu, y le vamos a dar donde dice aquí el Theomap. Vamos a darle ahí, allí. Y nos va a dejar acá, donde se sube Fader, y vamos a bajar hasta acá, así que nos vemos allá cuando llegue. Y listo, ya llegué hacia la última paloma que vamos a crear, el último loro. Lo creamos y listo. Este teleport sirve para venir a la cueva esta donde están los nuevos 3 bosses, los nuevos Barrow, como le digo yo. Pero a pesar de que está este teleport dentro de este tuyo, hay otro teleport, que eso se lo voy a traer en otro video, que viene siendo el de Minin. Y hay un teleport que te deja acá en el medio. Creo que, a ver, no, todavía no está habilitado o no se ve aquí en el Minimapa, pero es haciendo Minin Spoiler, es haciendo Minin. Y de esta manera ya desbloquearías todos los teleport o los Kexal de esta ciudad de Valamor. Queda desbloqueada la de la pista de agilidad, de la nueva pista de agilidad que se viene en la parte 2. Tendrías desbloqueado el Coliseo, la parte de las runas, que eso también les voy a traer un video. Y la parte de donde se entra hacia los Pirilios Moon, que son los nuevos NPCs como tal. Hay 4 Kexal que vienen predeterminados, que ya vienen que no los tienes que crear, que viene siendo este donde estoy yo. Está el de la Hunter Guild, y está este más abajito, al sur de la Hunter Guild. Y el otro que está en Teomag, que viene siendo este. Son esos 4 Kexal, pero esos 4 Kexal tú los desbloqueas haciendo esta quest. Desde que tú haces esta quest, pues se desbloquean esos teleport hacia allá. Si aprovechas y haces las demás quest que están dentro de Valamor, que viene siendo una, viene siendo esta. Una viene siendo esta. Y la última viene siendo esta para matar los Pirilios Moon. Los nuevos barros, como le digo yo. Pero eso sería la forma de desbloquear los 4 Kexal o los 4 teleport que quedan. Esto los voy a traer a un próximo video, sobre todo el de RuneCrafting y el de Mini. Y bueno, espero el video les haya gustado. Y bueno, nos vemos en un próximo video sobre esto de Valamor y sus weas.